Bueno, ya está con nosotros Martín Baclini también. Buenos días Martín Baclini, ¿cómo le vas? ¿Cómo andas? ¿Cuánto hace que no nos vemos acá? Otro cantante. Hace mucho, ¿no? ¿Pasó algo? No, jamás. Siempre que me llaman estoy. Estaba en Miami cuando me llamaron. Es verdad. ¿Hablar con vos? No, antes... No pasó nada. No, no me llamaban. Acá hay alguien que se ríe, no sé por qué, pero... ¿Qué me llamaban? No, en realidad por Cinta no podía venir, me parece. Sí, en un momento no querías venir por Cinta. Claro, eso era así, es verdad. Ah, no quería. No podía. No quería. Te estás haciendo el tonto. Yo no te quiero mandar al frente. No, no, te lo juro no me acordaba. Por eso dije, es verdad. Acá dime a mí después yo... Esto quiere decir, báncame, Cintia, que ya la olvidaste. ¿No te acordabas que no querías venir por...? No, no, quiere decir que estábamos un poquito mejor. Ah, ah. Porque en un momento estaba tensa la cosa. Sí, sí, hubo un mes y medio que fue feo, muy feo. Qué raro, Cintia. No, qué raro, no. Si querés le recuerdo lo que hizo el señor. No, 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 tranquilo. Qué pedidososos. Hay que tratar bien a los invitados. ¿Vos estás 24 horas así arriba? Yo tenía el palo, así... Ah, ¿no dormiste? No, no dormí muy bien. Qué raro, Cintia no durmió. Bienvenido. Bueno, ahora vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de Luciana Salazar.